Cinco personas lesionadas, cuatro de ellas de la tercera edad, además de cuantiosos daños materiales, dejó el fuerte choque entre una camioneta particular y un taxi pirata la mañana de este lunes frente a conocida planta de gas. Tres ambulancias trasladaron a los heridos a la clínica de la Cruz Roja Mexicana. Jorge Alejandro Camacho Domínguez, de 68 años de edad, conducía el taxi marca Chevrolet tipo Aveo con número económico 4002. Es irregular y placas particulares DPI 018A de Chiapas. En el sillón trasero del citado transporte público iba Rosalba Arce, de 76 años, y como copiloto otra mujer, de unos 70 años. El taxi circulaba de poniente a oriente y al llegar al retorno a la altura de conocida tienda de abarrotes, el chafirete dio vuelta en U. Sin embargo, no esperó el paso de la camioneta marca Mitsubishi color negro, placa CX 47560 de Chiapas, que avanzaba de oriente a poniente. Conducía una mujer y a su lado viajaba otra mujer de la tercera edad. El impacto fue brutal entre la parte frontal de la camioneta y el costado derecho del taxi, que fue lanzado contra un árbol de cupapé y quedó sobre la acera en forma de U. Al lugar acudieron bomberos de la estación oriente en la unidad 15, que con la quijada de la vida abrieron las portezuelas atoradas y liberaron a los pasajeros, así como al chofer del taxi. Para médicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal, arribaron a las unidades 610, PCA 04 y PCA 05, respectivamente, para dar atención prehospitalaria a los cinco lesionados. Todos fueron trasladados a la clínica de la Benemérita Institución. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín, Alegría. Feliciano Solorzano Sánchez, de 24 años de edad, transitaba sobre la calle Santo Domingo de la colonia Albania Alta. Al llegar a la altura de la casa marcada con el número 274, se detuvo para dar un servicio. Tres hombres armados se acercaron a la cabina de la camioneta marca Nissan tipo estaquitas, con número económico CM331 y placa de circulación CW72026 de Chiapas. Amagaron al joven repartidor y le exigieron el dinero. Al ver la dilación de la víctima, le asestaron un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola. Con la venta de la mañana, unos 1.500 pesos, y el teléfono con valor de 4.000 pesos, los ladrones huyeron hacia el norte. Mientras los policías pedían datos de los fascinerosos, al número 911 se reportó otro asalto a un peatón en la colonia Nueva Estrella, frente al Jardín de Niños, a unas ocho cuadras del lugar del primer robo. Esta vez, el agraviado fue Hugo N., a quien arrebataron un maletín con 5.000 pesos y su celular con valor de 4.000 pesos. Los autores del robo fueron los mismos del primero al vendedor de gas. La policía municipal no pudo localizarlos, menos detenerlos. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Los daños emocionales fueron más que los perjuicios materiales a sus unidades. Un taxista y el chofer de un colectivo se agredieron verbalmente cuando uno de ellos no tuvo precaución y chocó a la unidad de su colega, trabajador del volante. La circulación vehicular fue afectada en el lugar. El taxi marca Nissan Tipusuru, con número económico 2894 y placas 4968 BHG, circulaba de sur al norte sobre la calle Julio César Caballero, del fraccionamiento Sabines. Al llegar a la avenida al cóndor de la colonia Los Pájaros, el chafirete observó que de oriente a poniente se acercaba un colectivo marca Nissan Tipusurban, con número económico 3319 y placas de circulación 395221B. El taxista calculó que el colectivo pasaría y aceleró. Sin embargo, el transporte público que se dirigía al centro de la capital chiapaneca se detuvo debido a un bache y un tope que hay en el lugar. Por ello, la parte frontal del taxi dio en el costado izquierdo del colectivo citado. Ambos choferes descendieron de sus unidades y entonces se enfrascaron en encalorada discusión Al final, huyeron al ver al reportero sin reclamar pago alguno. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Una persona lesionada dejó como saldo una riña ocurrida en las inmediaciones de la colonia Nuevo Milenio al sur de Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad, aunque no detuvieron a nadie. Para médicos de servicios auxiliares de emergencia, acudieron al llamado de auxilio de los vecinos del lugar, en donde brindaron atención a Aurelio N., de 25 años de edad, quien presentaba golpes y lesiones diversas. Se aclaró que no hubo necesidad de traslado a un hospital y fue entregado a sus familiares. Con información de Rafael Victorio, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder.